La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Le contó a su señor «Junto con esta carta Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó a decir al rey ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel» Naamán llegó entonces con sus caballos y su carruaje y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo Eliseo mandó un mensajero para que le dijera «Ve a bañarte siete veces en el Jordán Tu carne se restablecerá y quedarás limpio» Pero Naamán, muy irritado, se fue diciendo «Yo me había imaginado que saldría él personalmente, se pondría de pie e invocaría el nombre del Señor, su Dios Luego pasaría su mano sobre la parte afectada y sanaría la lepra ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Parpar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podía yo bañarme en ellos y quedar limpio? Y dando media vuelta, se fue muy enojado Pero sus servidores se acercaron para decirle «Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si él te dice simplemente, bañate y quedarás limpio?» Entonces bajó y se sumergió siete veces en el Jordán Conforme a la palabra del hombre de Dios Así, su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio Luego volvió con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios Al llegar, se presentó delante de él y le dijo Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, a no ser en Israel Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor Palabra de Dios Mi alma tiene sed de Dios Cuando llegaré a ver su rostro Mi alma tiene sed de Dios Cuando llegaré a ver su rostro Mi alma tiene sed de Dios Del Dios viviente ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios ¿Cuándo llegaré a ver su rostro? Envíame tu luz y tu verdad Que ellas me encaminen Y me guíen a tu santa montaña Hasta el lugar donde habitas Mi alma tiene sed de Dios Cuando llegaré a ver su rostro Y llegaré al altar de Dios El Dios que es alegría de mi vida Y te daré gracias con la cítara Señor, Dios mío Mi alma tiene sed de Dios Mi alma tiene sed de Dios Cuando llegaré a ver su rostro Te adoramos Cristo Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Pedimiste al mundo El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti, Señor Cuando Jesús llegó a Nazaret Dijo a la multitud en la sinagoga Les aseguro que ningún profeta Es bien recibido en su tierra Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel En el tiempo de Elías Cuando durante tres años y seis meses No hubo lluvia del cielo Y el hambre azotó a todo el país Sin embargo A ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una viuda de Zarepta En el país de Sidón También había muchos leprosos en Israel En el tiempo del profeta Eliseo Pero ninguno de ellos fue sanado Sino Nahamán, el sirio Al oír estas palabras Todos los que estaban en la sinagoga Se enfurecieron Y levantándose Lo empujaron fuera de la ciudad Hasta un lugar escarpado de la colina Sobre la que se levantaba la ciudad Con la intención de despeñarlo Pero Jesús Pasando en medio de ellos Continuó su camino Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Hay un claro común denominador Entre la primera lectura Y el evangelio Que tiene que ver con el profetismo La primera lectura El segundo libro de los Reyes Un episodio donde el profeta Eliseo actúa con claridad Y en el evangelio Jesús hace referencia a dos episodios A este del profeta Eliseo Y también un episodio del profeta Elías Dos de los grandes profetas de Israel Elías y Eliseo Que prefiguran La dinámica propia Del único profeta Con mayúscula Que es justamente Nuestro Señor Jesucristo Que en este contexto Del evangelio que acabamos de escuchar Su profetismo Su profetismo No es aceptado El profetismo de Elías y Eliseo El profetismo de Jesucristo El único profeta Con mayúscula Nos hace tomar contacto Con nuestro profetismo Desde el momento del bautismo Somos sacerdotes Profetas Y reyes Lo propio del profeta es Hablar en nombre de otro Ese otro para nosotros Es nada más y nada menos Que el Dios uno y trino Renovamos hoy Al celebrar la Eucaristía Nuestra común vocación Bautismal profética A tiempo y a destiempo En distintas circunstancias De la vida Llamados a hablar En nombre de otro Sabiendo que ese otro Es nada más y nada menos Que Dios Y que lo que tenemos Que transmitir No es nuestra palabra particular Sino la palabra de Dios Renovar que somos Iglesia profética Renovar que somos profetas Desde el bautismo Y pensar en las circunstancias Concretas de nuestra vida Donde tenemos que justamente Tener esta capacidad De hablar en nombre de Dios A nuestros hermanos En este contexto Queridos hermanos Y coincidentemente A la luz de lo que la palabra Del día nos transmite Celebramos el día internacional De la mujer Donde ponemos el foco De manera particular En lo que obviamente Tenemos que poner el foco Todos los días De nuestra vida Celebrar Recuperar Tener siempre presente La dinámica de la vida Del genio femenino Como dice el querido Papa Francisco En la vida de la iglesia Como primera responsabilidad Directa Y en la vida Y en la dinámica propia Del mundo Que lindo poder tener presente Esto En un contexto complejo Donde el tema De la violencia de género Lamentablemente Sigue golpeando La vida De nuestra existencia De manera cotidiana Cada vez Que miramos los medios Y nos toca muy de cerca Digamos muchas veces En nuestra ciudad En nuestra diócesis Esta violencia de género Que nunca jamás Puede ser Aceptada El mensaje Que la comisión episcopal De laicos y familia Nos presenta Es No debemos callar Justamente Y nunca más A la violencia De género Que se construye A partir de las pequeñas cosas De cada día Pero pensaba Que tenemos que ir Más allá Y podríamos hoy A la luz De esta dinámica Del profetismo Que tanto En el primer testamento Como en el nuevo testamento La palabra Nos regala Poder tener presente Esta realidad Del profetismo femenino Que gracias a Dios Hoy tenemos En la vida De nuestra iglesia Pensaba A la luz De la lectura Del segundo libro De los reyes Donde la figura Pareciera que es El profeta Eliseo Que lo es en parte Pero sin embargo Dios se sirve Del profetismo De una niña Israelita De una niña Judía Que fue capturada Por los arameos Para que llegue La sanación A Naaman El general Sirio Como tenemos Que aprender A leer la escritura Con ojos de mujer Y descubrir También Como la presencia Y el genio femenino Está realmente Presente Una pequeña Jovencita Cuando leemos Los primeros Capítulos Del libro Del éxodo A veces Nos quedamos Con Moisés Las circunstancias De Moisés La realidad Del faraón Y perdemos De vista Que Dios Se sirve De una cadena Importante De mujeres Para que El bebé Moisés Pueda ser Rescatado Y ser El gran profeta Que es Para nosotros Moisés Aprender A leer La escritura Y la tradición De la iglesia Con ojos de mujer Para seguir Descubriendo Y dando Gracias Por el genio Y el profetismo Femenino Que se da En la palabra En la obra En la acción Y que se da También En el silencio En el trabajo En el compromiso Y en tantas Circunstancias De la vida Leer las escrituras Con ojos de mujer Nos tiene que ayudar A varones Y a mujeres A crecer En este aspecto Tan importante Para nuestra vida Para nosotros En clave cristiana Católica Obviamente La madre Del salvador Nuestra madre La bienaventurada Virgen María Que por eso Vamos A bendecir Esta imagen En este patio Lateral De la catedral Que da Calle Mitre Representa La audacia El compromiso De una mujer De Israel De una hija De su pueblo Que asume Realmente Con audacia Con libertad Y sin miedo Las circunstancias Concretas Históricas Que le tocó Llegar adelante En su tiempo Y nos anima A todos Y particularmente A ustedes Queridas mujeres A llevar adelante Lo mucho de bueno Que hacen Hoy está Parte del equipo De la pastoral De la mujer De nuestra diócesis Capitaneado por Lucy Qué lindo poder descubrir Que en nuestra iglesia Diosesana Casi la mitad De las pastorales Están conducidas Por mujeres Delegadas episcopales En nuestra iglesia Particular Casi la mitad Son mujeres Laicas Esposas Madres Abuelas Jóvenes Comprometidas Con su vida Y llevan además Un liderazgo Un profetismo Particular Justamente En la vida De la iglesia Y en la vida Del mundo Muchas gracias Querida Lucy Equipo Gracias A todas las mujeres Que llevan adelante En nuestra iglesia Un liderazgo No solamente Las que conducen Como Delegadas episcopales Sino el trabajo Simple Sencillo Sereno Que en el marco De la pandemia En la caridad En el marco De la pandemia Cuando empezamos A abrir El culto La catequesis Las mujeres Son Las que ejercen Ese profetismo Del servicio Del silencio De la audacia Para realmente Llevar Nuestra vida Adelante Muchas gracias Queridas hermanas Muchas gracias A todos Que lindo estar Presente En una celebración Eucarística Católica Contar con la presencia Ortodoxa No católica Aquí compartiendo Con la presencia Del Hassan De la comunidad Israelita La comunidad Judía De Mar del Plata Marcando claramente Como este es un tema Que en cuanto Creyentes A nosotros Nos compromete Profundamente Las autoridades Que también Se han Acercado Realmente Pedir a Dios Que cada uno Desde nuestro lugar Nos animemos En serio A acompañar A promover A desarrollar El genio Femenino Y hoy A la luz De la palabra A favorecer El profetismo Femenino En la iglesia En nuestras comunidades Religiosas Particulares Y en el mundo Que así sea Mira nuestra ofrenda Mira la Señor Todo te ofrecemos Para unirnos más Porque tu misa Es nuestra misa Porque tu vida Es nuestra vida Porque tu misa Es nuestra misa Porque tu vida Porque tu vida Es nuestra vida Que podemos darte Nuestro creador Solo nuestra nada Toma la Señor Porque tu misa Oremos hermanos para que este sacrificio Que es mío Que es mío Que es mío Y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Verdad es justo Bendecir tu nombre Padre rico En misericordia Ahora que en nuestro itinerario Hacia la luz Pascual Seguimos los pasos Seguimos los pasos de Cristo Maestro y modelo De la humanidad Reconciliada en el amor Tú abres a la iglesia El camino de un nuevo éxodo A través del desierto Cuaresmal Para que llegados A la montaña santa Con el corazón Arrepentido Y humillado Reavivemos nuestra vocación De pueblo de la alianza Convocado para bendecir Tu nombre Escuchar tu palabra Y experimentar con gozo Tus maravillas Por estos signos De salvación Unidos a los ángeles Ministros de tu gloria Proclamamos El canto De tu alabanza Santo, santo, santo Dios y Señor nuestro Canta tu grandeza La hermosa creación Junto con sus voces Suba nuestro canto Hosana, Hosana, Hosana Nuestro Dios Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Señor Y proclamamos Tu resurrección Hasta que vuelvas Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Gabriel El obispo auxiliar Darío Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Nos animamos a decir juntos Las palabras Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus discípulos A tus amigos Les dejo la paz Les doy mi paz No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados Al banquete Del Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para sanarme Tu palabra Me da vida Confío en ti Señor Tu palabra Es eterna En ella En ella Esperaré Dichoso el que Con vida Intachable Camina En la ley Del Señor Dichoso el que Guardando Sus preceptos Lo busca De todo corazón Tu palabra Me da Vida Confío en ti Señor Confío en ti Señor Tu palabra Es eterna En ella Esperaré Postrada en el polvo Está mi alma Devuélveme la vida Tu palabra Mi alma está llena De tristeza De tristeza Consuélame Señor Con tus promesas Tu palabra Me da vida Confío en ti Señor Tu palabra Es eterna En ella Esperaré Escogí el camino Y he tenido Presente Tus decretos Correré Por el camino Del Señor Cuando me hayas Ensanchado El corazón Tu palabra Me da Vida Confío en ti Señor Tu palabra Tu palabra Es eterna En ella Esperaré Oremos Te rogamos Padre Que la comunión De tu sacramento Nos purifique De nuestra falta Y nos conceda La unidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Que la bendición De Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Ustedes Sus familias Y amigos Las personas Que llevan En su corazón Y permanezca Para siempre Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María Purísima Sin pecado Concedida Virgencita de Luján Ruega por nosotros Le damos un fuerte aplauso A las mujeres De la pastoral De la mujer Y a todas las mujeres En este día Y cada día Y siempre Aplausos Gracias por ver el video.